qué tal amigos bienvenidos a este su canal en este vídeo voy a mostrarles cómo encontrar una falla muy sencilla en este cargador es de una hp como vemos lo tenemos conectado a este contacto aquí está el cable de alimentación y vemos que no marca la luz de carga que es este y lo primero que vamos a hacer para descartar esto es que con un multímetro si es que tienes en casa en este en este caso no lo tenemos acá pero lo vamos a hacer de una forma muy rápida lo que si tienes un multímetro lo que vas a vas a tomar el negativo y lo ibas a hacer contacto en esta parte y el positivo en el pin de medio del cargador aquí ok si te marca mayor a el voltaje permitido entonces quiere decir que que si va te va a cargar este cargador entonces lo que vamos a hacer es que vamos a ver si este cable está funcionando correctamente lo puedes hacer de dos formas a ver aquí lo que vas a hacer es que con el con tu multímetro a la escala de corriente alterna vas a ver que te marque aquí los 125 o si es de dos fases tu línea también te lo pueden marcar y lo que vamos a hacer es que tenemos acá otro cable de alimentación y lo vamos a probar para ver si podemos darle solución y como vemos aparentemente sin la necesidad de un multímetro hemos encontrado la falla y está en el cable de alimentación si les gustó este vídeo suscríbanse a mi canal